¿Qué tal? Buenas tardes, saludos aquí de Jalapa, Tabasco. Soy Eduard Lescano, instalador. Le voy a platicar acerca de lo que traigo en nuestro vehículo demo. Aquí abajo traemos lo que son ocho medios de la marcación. Los estamos alimentando con un amplificador banda 3000.2, el cual los ocho medios están trabajando a un homiaje de dos ohms. Traemos para los tweeters de arriba un Carbon Audio 800.4. Para nuestros medios de aquí de arriba del panel traemos lo que son dos, cuatro, seis medios trabajándolos con un 3000.4 de la marca Carbon Audio. Este amplificador Stenso nos está trabajando lo que es el driver y cuatro medios de neodimio. Traemos lo que es un DSP de la marca Genius, procesador de audio. Es el cual nos trabaja todos los amplificadores. En la parte de adentro tenemos un amplificador 16000-8000.1 de la marca mexicana Carbon Audio, el cual me está trabajando cuatro subwoofers de 12 pulgadas de cuatro ohmios doble bobinas de la marca Sion. En la parte de adelante traemos lo que son tres baterías de litio, el cual tenemos un total de 16 celdas. Estamos trabajando con las tres baterías solamente limpiadas. No traemos lo que es alternador, no está alterado ni nada, no lo hemos cambiado. Estamos trabajando con el sistema original del carro. Desde adelante mandamos lo que es doble tierra y doble corriente para alimentar nuestras baterías traseras. La tenemos en la parte de aquí de atrás. Si gusta la puedo mostrar. Cable de calibre cero, 100% de cobre, porta-electrodo. También tenemos trabajando lo que es el cable cero de la marca Treo. Aquí están. Ok, con este equipo más o menos en qué categorías te colocan. Nosotros competimos ahorita actualmente en la categoría número 5, en esa en la que estamos trabajando. Todo esto es fabricado en nuestro taller, que lo tenemos ubicado en Jalupa, Jalpa de Méndez, Tabasco. ¿Cómo se llama tu taller? Se llama EL Audios. ¿Y tú eres distribuidor de todas estas marcas allá en tu ciudad? Somos distribuidor de las marcas, lo que es Sion, lo que son Divison, Carbon Audio, Eleven Audio. Esas marcas las trabajamos mucho ahí en nuestro taller. ¿Y tu auto lo conocen como Venom? Venom Audio. Todo el trabajo que trae el vehículo, lo que es aerografía, se hace en nuestro taller. Ok, amigos, ahora sí, los dejamos con un pequeño demo, para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!